Hola Valeria, Marcelo, Darío y Fabián Producciones y a todos ustedes que nos acompañan cada mediodía en este noticiero. Y así comenzamos informando en esta sección deportiva hablando de que real el Museo del Deporte Santa Fecino y los visitantes podrán tomarse fotos con la Copa América. El Museo del Deporte Santa Fecino retomará la actividad con público el próximo sábado 17 y domingo 18 con visitas individuales o de burbuja familiar que los usuarios deberán realizar por su cuenta sin guía y tendrán un tiempo estipulado de una hora aproximadamente. Habitualmente la Copa comparte vitrinas junto con otras dos réplicas exactas donde también se encuentra la Copa del Mundo y la Juvenil Sub-20 donde la modalidad de ingreso será por orden de llegada y sin turno previo junto con los horarios estipulados de apertura que son de 14 horas a 18 horas con el horario de cierre a las 19. Seguimos informando un poco acerca de Rosario Central donde Leandro de Sábato es el tercer refuerzo canalla ya que la entidad de Rosario Central informó la concreción del pase de Sábato el volante de 31 años que surgió en Vélez Arfiel y viene de un paso por el fútbol japonés. Encerramos esta sección deportiva hablando de que Tokio reporta otro pico de contagios de coronavirus antes de los Juegos Olímpicos. En Tokio reportó 1.300 nuevos casos de coronavirus en la última jornada y la mayor cifra que cumplen estos seis meses en la capital de Japón ya que en medio de temores de un desborde hospitalario durante los Juegos Olímpicos que empiezan ahora la próxima semana vendría a ser exactamente el 23 de este mes Tokio ya venía preparándose desde hace meses para poder celebrar el evento deportivo sin inconvenientes pero se vio obligado desde el comienzo de esta semana a adoptar un estado de emergencia que obliga principalmente a bares y a restaurantes a cerrar temprano. Seguimos informando en temas.